Saludos amigos de Krause Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde Rusia, donde la Armada Rusa pone en marcha su más grande ejercicio naval desde el final de la Guerra Fría y en vísperas del encuentro entre los líderes de Rusia y Estados Unidos. Esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. El presidente ruso Vladimir Putin ordena el despliegue de una demostración de poderío militar con las maniobras navales más grandes de la historia de la Federación de Rusia, iniciadas el domingo en las aguas del Océano Pacífico desde el final de la Guerra Fría, según informó el diario británico Daily Mail. Aportando imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa de Rusia, el medio señaló que en los ejercicios de carácter operativo y táctico de las fuerzas mixtas de la Frota del Pacífico de la Armada de Rusia, participan decenas de buques de combate y submarinos, todos flanqueados por 20 casas. El buque insignia de la Armada Rusa, el crucero portamisiles Variag, también está presente en las maniobras, al igual que el gran barco antisubmarino Admirante Penteleyev, la fragata Marshal Shaponikov, las corbetas Stoikit dotadas de misiles guiados. Durante la maniobra, las tripulaciones de los buques de combate de la Flota del Pacífico usaron el cañón automático AK-6030 y la artillería naval universal A-190, recoge un comunicado de la referida cartera que complementa el material reprográfico. El rotativo británico citando al ex jefe del Estado Mayor de la Armada de Rusia, el almirante Viktor Karachenko, subrayó que en el periodo postsoviético no ha habido ejercicios comparables que involucren un número tan grande de fuerzas rusas. El contraalmirante Konstantin Karansov, al mando de la flotilla Primov, de la heterogénea fuerza de la Flota del Pacífico, calificó los simulacros de únicos debido al gran poder de la fuerza aérea que cubren en el Océano Pacífico y puntualizó que tales ejercicios no se habían realizado en la historia reciente de la flota rusa. Las maniobras navales de la Armada rusa, a gran escala, se están desarrollando a menos de dos días para que Putin se reúna el día miércoles con su homólogo estadounidense Joe Biden en la ciudad suiza de Ginebra para abordar temas de suma importancia a nivel global e intentar acercar posturas en un momento que las relaciones entre ambas naciones pasan por su peor nivel posible tras el colapso de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre los temas a tratar, que han escalado las tensiones entre Washington y Moscú, se pueden mencionar los ciberataques, el rechazo de Estados Unidos a volver al Tratado de Cielos Abiertos, la crisis en Ucrania y el despliegue militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el flanco occidental de Rusia. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.